¡Hola Deporteros! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cascarita Matutina. Se llevó a cabo la final de vuelta por la Conca Champions en donde Seattle Saunders venció 3 goles por 0 a Pumas y así se convierten en el primer equipo de la MLS en hacerse con este trofeo. Luis Fuentes, jugador de las Águilas de la América, que recordemos ha tenido un buen paso con el equipo de Cuapa que alguna vez no renovó y de último instante lo metieron, esta vez renovará. Cumplió los minutos que decía el contrato para que lo renueven un año más y aparte de todo la directiva está convencida de que la competencia interna con él aumenta. Santiago Jiménez, delantero de la Máquina Celeste de Cruz Azul, aseguró que ellos no son favoritos ante Necaxa en el repechaje por el nombre o por la historia, tienen que jugar el partido y así vencer en la cancha. Alexis Vega, extremo de las chivas rayadas de Guadalajara y de la selección mexicana, aseguró que en el club todos trabajan con bastante intensidad para llegar al tan ansiado título y eso es lo que harán de cara al repechaje ante Pumas este mismo domingo. Luis Malagón, portero del Necaxa, aseguró en conferencia de prensa que por más poderoso que pueda parecer Cruz Azul, ellos tienen que luchar dentro de la cancha para así poder ganar el repechaje y entrar a los cuartos de final. Florian Thuvan tuvo que salir de cambio en el último partido de la Liga MX ante Atlas. Por ahí del minuto 66 tendría una lesión muscular que ahora lo deja en duda para jugar la ida de los cuartos de final. Rogelio Funes Moriquien, ya se perdió los últimos 10 encuentros derrayados en esta temporada, tampoco podrá estar en el encuentro de repechaje y es que por precaución, aunque ya regresó a los entrenamientos, Víctor Manuel Bucetich no lo tomará en cuenta. Carlos Acevedo, portero de Santos Laguna y también recientemente de la selección mexicana, aseguró que no solo se tiene que visualizar en el Mundial de México 2026, sino también en Qatar, porque así podría tener un lugar en la titularidad. El Tata Martí no se encuentra preocupado por el estado de Orbelín Pineda y es así que lo llamará a los partidos de este final de mes para evaluar la condición del jugador del Celta de Vigo, que tan solo ha tenido poca participación dentro del terreno de juego. Diego Lainez tiene una propuesta muy interesante por parte de las Águilas de América y es que le ofrecen un préstamo para que llegue al conjunto de Coapa, tenga ritmo de cara al Mundial y así después regrese al viejo continente. Esto ya lo habían intentado con Raúl Jiménez en su momento, no sucedió por el precio que le ponían y ahora Diego parece que tiene esta posibilidad, que es muy seria. El Betis no tiene ninguna propuesta seria, pero el jugador mexicano querría quedarse en Europa. El Tecatito Corona habló ante las cámaras del Sevilla TV y dijo que lo único que le falta para tener una buena adaptación o una completa adaptación en el fútbol español son más goles, porque con el grupo se entendió muy bien y le han ayudado mucho. El 28 de mayo tendremos final de Champions League. Liverpool recibirá al Real Madrid. Todo esto en París, porque recordemos, le quitaron la final a Rusia y ahora se jugará en este país. El 13 y 14 de junio se jugarán los partidos de repechaje para la Copa del Mundo en Catar. También serán jugados en los estadios de Catar, los que están construidos para este Mundial, para que una vez más empiecen a tener más actividad y la gente comience a entrar al mundo del fútbol. Hasta aquí las noticias del día de hoy. Que tengas un excelente jueves. Mi nombre es Manuel y nos vemos en el próximo video en Deporteros.